Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a Las Islas Absurdival en el Lobo Solitario Hola que tal amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarme en este video más en el canal y bueno vamos a ver que aventuras nos esperan el día de hoy, así que chicos yo los dejo en el video por aquí voy a hacer mi base, solamente que ya tengo un men que quiere aquí como que pegarme miren ahí anda muy loco con el bat, pero bueno yo lo voy a ir a matar, a ver si lo puedo matar así que vamos a meterle uno, mientras les voy a platicar más, uy que ahí le metí en el espinazo el cuchillazo pero no le hizo daño, vale vale vamos a darle, toma, bueno esto consiste chicos el servidor ahorita en el cual se va a pelear, ya le metí uno, bueno son equipos de 4 nada más que yo voy a jugar solito, ya casi lo mato, ahí está, bueno son equipos de 4 solamente que yo me la voy a aventar de al lobo solitario, a ver como nos va chicos así que a ver con tu gran, miren traía farmito rico que me viene muy bien ahorita para el inicio de mi base así que bueno vamos a ver si aquí me monto la base, de hecho este está viéndose aquí en la montaña o allá al fondo, pero ya veo el fondo que, bueno alguien me está mandando equipo ya se están montando una base y la neta ese como es el paso me pueden estar pues ahora sí que en el camino matando, ese va a ser el detalle, bueno ya tuve que hacer esto porque hay mens afuera hay como unos 2 o 3, así que al tiro chicos, así que voy a guardar este loot y yo creo que voy a salir a pelear con ellos, vamos a poner un saco también colocamos esto y ahora sí chicos, a ver, ahí están afuera esperándome quieren saludarme pero la mera verdad yo tengo que matar gente, vale así que voy a salir tonacket con mi cuchillo y donde están salvajes, lo siento y tú también, a mí no mandes haciendo el saludo vamos a matarlos, mueren salvajes, mueren bueno yo creo que aquí no voy a poder hacerme la base porque la verdad es que era el mero paso está uno bueno, hoy yo me metí otro, hoy toma, toma no manches, cuántos cuchillos le tengo que dar este salvaje y no se muere no manches, le metí 3 o 4 para tumbarlo, no manches bueno vamos a rematar este a ver que trae y bueno le quitamos esto, vale vale ahí viene otro que don't shoot pero yo la neta no confío, así que vamos por un poquito de madera a ver si puedo aquí me dio poner otros cimientitos para asegurar a ver ya le estoy dando, mueren salvajes, mueren ahí está uno menos, falta este, este es el que aguanta como que otra vez le metí 3 y no se moría y a ver si lo mato, ah no puede ser bueno ni modo, a ver chicos otra vez roundtree, le doy falta uno, si te mato y ando tocado yo pero con uno muero, oh no ya aquí voy a montar la base, de hecho va a ser lejos de donde estaba es acá por la isla en frente de Harbour así que aquí vamos a montar la base chicos bueno pues mientras hago lo del tutorial para ir haciendo este tema va bueno ya estoy asegurando aquí lo que es el gabinete voy a ampliar la base de hecho de una vez le voy a poner ya unas capas así ya poquito a poquito la voy mejorando a piedra hay unas reglas en el server, no se puede reidear hasta después de 24 horas las armas permitidas ahorita nada más son pistolas básicas vale ya casi terminamos, ya estoy asegurando esto les platicaba hace rato que las armas ahorita nada más es pistola, pistolita, machete y escopeta creo que es lo máximo después del segundo o tercer día creo ya te permiten usar la SMG y después del cuarto o quinto día ya usas armas grandes ahí no me dejó poner bien, no sé por qué como que no deja, miren ahorita lo pongo vale pero bueno vamos a ir cerrando ya regresé por mi loot chicos porque me exoneré para allá y bueno este ya ahorita que estoy de este lado pues ya voy a recoger el loot que había dejado la mera verdad me viene bien ahorita para mi base así que voy a dejar nada más poquita madera para que dure esta casita y me voy a salir vale nada más le voy a poner unos 200 y me voy vale así que aquí ponemos una escalera y nos salimos voy a colocar este horno en cuanto tenga un poquito más de gasolina este voy a hacer este otros hornos más ahora sí que para que estén trabajando a full y ahorita ya me voy a salir a conseguir este pues a ver si conseguimos armas que la SMG ahorita no lo podemos usar solamente ballesta y escopeta máximo creo es lo que podemos usar hasta ahorita a ver ya la base ya está agarrando forma bueno ya la estoy haciendo un poquito alta y bueno este ya después voy a hacer mi trampolín bueno que es la entrada del trampolín la entrada del puente perdón chicos y esto lo voy a mejorar también la mesa vale así que ahorita nada más me voy a farmear mientras voy colocando ya algunos este codecs en las puertas y esto lo voy a mejorar vale aquí no sé si le pongo otra puerta más yo creo que sí eh ponemos otro horno de hecho voy a poner otro horno aquí al lado también así que ahorita pues me voy a ir a farmear ya estoy poniendo más metal ya ahorita este también voy a poner sulfuro vale y voy a poner madera para que se va haciendo carboncito y vaya ya teniendo este pues ahora sí que de todos los materiales aquí listo mira aquí voy a quitar esto y lo voy a poner acá para que se vaya haciendo ahora sí que todos los otros estén trabajando ahora sí que vamos a aprovechar el tiempo pues aquí tengo ya mi super loot bueno ahorita este en cuanto pueda voy a irme a barrilear un poco para prenderme las cajas y ese rollo y poner una estantería pero mientras guardamos esto aquí hoy un conejito hoy otro conejo llora qué pasa con estos conejos hoy otro conejo no esto está embrujado chicos yo creo que no sé está raro estos conejitos pero están embrujados a ver déjenme salir creo que me quieren morder o algo así vamos a matarlos mejor vamos a matar los conejos bueno este aquí están los conejitos pero bueno yo los voy a reventar y bueno voy a irme a acomodar aquí vale ya ponemos ahora sí a las cajas grandes chicos y de esta forma pues ya vamos a tener un poquito más orden y obviamente pues bueno arriba ponemos explosivos polvo de todo ese rollo y abajo componentes y los van vamos a barrilear a ver si conseguimos una mascarilla porque no consigo mascarilla chicos y la mera verdad pues quiero entrar a las zonas de tarjetas y ese rollo pero o sea si entro pero entro y salgo porque luego luego me muero hace rato iba a mi base y que me muero en el camino pero bueno voy a estar dándome el rol así y voy a ir guardando el spear vale vamos a matar estos bots de hecho aquí luego hay dos cajitas una te da la tarjeta verde y en la otra pues a veces salen cosillas a ver si me da una mascarilla o una smg ya para irme la prendiendo miren aquí puede pasar de algo chido bueno pues voy a seguir este barrileando aquí me voy a cruzar ahorita el agua uy no hay nada aquí vale que eso sigo barrileando muchachos y no me sale para nada la mascarilla ya me aventé desde hasta allá ya vengo toda esta zona miren allá hay un humen creo que si me vio allá va para la roca esa vale vale yo creo que me puedo acercar a ver si lo logro alcanzar y lo reviento como se traigo pistolita y una ballesta igual y si lo reviento así que bueno a ver vamos ya me estoy acercando chicos pero creo que ya se me encerró en ese cubito ya no lo alcancé vale que eso bueno ni modo iba a ser mi primera víctima bueno o yo que tal si me mataba bueno aquí está el men era este que está ahí encerrado pero bueno vámonos miren aquí ya me estoy muriendo por la radiación pero me encontré esta cajita me la voy a llevar de hecho esas balas me las voy a prender porque yo creo que andar escopeta aquí está chido ya que es un arma permitida así que me voy a prender las balas de escopeta muchachos ya me estoy muriendo no puede ser miren quiero que mientras vayan viendo aquí los que están en el server ahí están platicando en el chat y yo me voy a morir 4, 3 es que no la radiación es brutal vale que eso ya morí bueno ni modo miren allá en la calle enfrente chicos viene un men que está barrileando de hecho yo me iba a agarrar de ahí para allá porque es lo que estoy haciendo cruzo por bomb shelter y me voy toda la calle hasta harbor y de ahí me voy a mi base eso es lo que estoy haciendo ahorita para ir juntando spear porque ya la mesa ya la voy a subir a nivel 3 y bueno pues ahí va el men yo creo que lo podemos cazar así que el tiro vamos a ver si no me vayan a espaldear bueno chicos ya lo voy alcanzando el detalle que no lo voy a alcanzar espero que no me haya visto que no lo creo porque no sé si ese me hubiera dejado venir así que lo voy a cortar por la montaña igual se va por la calle y lo alcanzo porque así no lo voy a alcanzar así que vamos a cortarle por acá a ver si logramos acercarnos miren muchachos ahí va ni cuenta se ha dado este este brother o a menos que se esté haciendo pero bueno me voy a acercar lo más que se pueda y ahora sí le voy a meter una buena ráfaga con la pistolita vale vale y lo tengo uy muérete vale vale no puede ser ya le metí varias uy cuidado cuidado chicos cuidado me voy a reventar uy fallo bueno bueno vamos a brincarle porque trae escopeta creo y vaya a hacer que me reviente no manches le estoy dando unas pero unas no le cuentan y esto no está chido a ver vale vale ya va una buena no manches le estoy metiendo un buen uy ya se echó a correr que pasó a donde va salvaje a ver vamos a alcanzarlo vale vale le metemos no puede ser chicos a ver le damos una le damos otra no no ya estuviera muerto no puede ser a ver vamos ah no 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 puede ser y de hecho traigo traía como 100 balas entonces yo creo que de todas las que no le he dado ya hubiera estado muerto este men y de hecho bueno ya ven que son grupos de 4 yo estoy jugando solo y entonces yo tengo que ver oportunidades para encontrarme gente sola o por lo menos de a 2 igual me puedo ir dando pero bueno este men ya se va a pelarlo porque ahí vive miren yo siento no manchen no es que si está un poquito mal esto miren ya le di una y estas dos no me las cuentan no ya le hubiera matado por desgracia no no bueno ni modo chicos ni modo no no man ya se peló miren uy ya hasta le cantó pero no bueno vámonos vamos a ver el rol a seguir este barrileando a ver si logro sacar mascarilla vale a ver miren ahí viene ese men vale vamos a darle otra vez pero ahora si ya viene armado el detalle es que ya no tengo balas vale y queso miren y no le cuentan no manches no no esto está horrible oh no pues que voy a hacer bueno pues ahí viene este salvaje o bien te voy a traer su arma ya recargada ya se llenó la vida y hubiera dado así allá total pues a lo que topara pero no bueno pues ya le estoy disparando ya se van a acabar las balas ya si acaso me quedan muy poquitas pues vámonos chicos vamos a correr y bueno muchachos toma la decisión de que mejor no voy a poder jugar este servidor sinceramente esto es demasiado frustrante si de por si que voy a jugar solo y luego que no cuenten los hits no 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 se puede jugar así chicos mejor voy a empezar un servidor solito en el cual bueno no hagamos una serie como tal porque la mera verdad si de por si juego solo pues menos me van a contar los hits cuando me esté dando con bastante gente entonces pues obviamente esto va a estar muy complicado vale aquí tengo una sugerencia si me quieres apoyar y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!